Con mucha alegría estamos hoy compartiendo esta bonita actividad. Hoy es el Día Olímpico a nivel mundial. Se celebra todos los 23 de junio una actividad que se promueve en el Comité Olímpico Internacional para llevar un mensaje de salud, un mensaje del olimpismo, mucho más allá de lo que es un evento deportivo. El movimiento olímpico utiliza días como este especiales para poder llevar un mensaje a toda la humanidad, no solamente a los altos rendimientos, a todo el mundo, la importancia de mantenernos saludables, de mantenernos activos, de mantenernos con muchas fortalezas. Saludos. Aquí celebrando el Día del Olimpismo en el albergue olímpico, donde estamos en la Plaza Pierde Cuberta, el fundador del Movimiento Olímpico Internacional. Para nosotros es un gran día, un día muy importante dentro de la vida de todos los atletas puertorriqueños, el olimpismo, y un día que busca que se haga actividad física en todos los escenarios del mundo. Aquí, en el albergue olímpico, celebramos con gran entusiasmo ese día. Una persona que vio un proyecto educativo dentro del deporte. En el albergue olímpico buscamos lo mismo, la educación, el deporte, la recreación y la actividad física. Nos produce mucha satisfacción honrar la memoria del varón Pierde Cuberta. Es una actividad que hemos organizado, este es nuestro segundo año, aquí en el albergue olímpico. Y es una manera de poder proyectar la imagen de quien comenzó y restauró los Juegos Olímpicos Modernos. Gracias.